Le hemos adelantado al presidente del Cabildo y a su equipo que La Palma, por medio de su Cabildo, va a ser prioritaria, como el resto de islas. La situación es igual de compleja que el resto de islas, hay falta de generación y hay una obsolescencia importante de los grupos de generación en la isla de La Palma. Por tanto, dentro de esas medidas de emergencia que hemos anunciado, dentro de esa emergencia energética que hemos anunciado y que llevaremos próximamente al Consejo de Gobierno, las debatiremos antes con los Cabildos insulares. Esperamos que este mandato sea también en el que los Cabildos insulares sean partícipes de la política que se lleva en Canarias y por tanto esas soluciones también estarán y serán parte en la isla de La Palma. No solo las soluciones a corto plazo, que son las soluciones de emergencia, estableciendo la instalación de diferentes grupos de generación en otras partes deslocalizadas a la central de Los Guinchos, sino también las medidas a medio y largo plazo que pasan. Principalmente, como ha dicho el presidente, por la construcción de hidrobombeos y facilitar la penetración de renovables en La Palma también. Esa es la clave, ese es el trabajo a futuro y esperamos trabajar conjuntamente y poder alcanzar esos hitos. Pero en un escenario temporal, La Palma, ¿cuándo comenzar a ser o a pensar en ser no dependiente de los combustibles fósiles? Bueno, queda mucho trabajo por delante. El Parlamento de Canarias ha planteado una fecha, que es el año 2040, y bueno, vamos a hacer lo posible para ello. Para no depender los combustibles fósiles, La Palma, como muchas de las islas, necesitan sí o sí las construcciones de infraestructuras de almacenamiento energético, junto, por supuesto, a la penetración de renovables. Por tanto, sobre almacenamiento, poco o nada se había hecho hasta este momento en la isla La Palma, poco o nada se ha hecho en Canarias, salvo la construcción del Salto de Chira, en Gran Canaria, y por tanto, nos han dejado toda la tarea por hacer y vamos a ir de la mano de los cabildos intentando cumplir hitos y cuanto antes, junto a esas medidas de emergencia que vamos a aplicar, intentando que se utilicen combustibles menos contaminantes que el fuel hoy, ya para las soluciones de emergencia, ir adecuando cada una de esas soluciones alternativas enfocadas a la no dependencia de combustibles fósiles. Pero en el tema del hidrobombeo que nombraba antes el presidente El Capildo, hasta ahora se había hablado, en el pasado, hace bastantes años, del aprovechamiento en el norte, del aprovechamiento de la infraestructura de la balsa de arrovento. El presidente El Capildo nombró una actuación en el sur, ¿podría especificar? ¿Hay algún plan más concreto que desconozcamos por ahora? Bueno, tenemos estudios hechos desde la viceconsejera en el que hay diferentes alternativas y posibles soluciones. Realmente una de ellas pueda estar ubicada en el norte de la isla, donde más fácil sería iniciar, porque ya estarían las dos balsas construidas, podría ser el caso de Punta Gorda, es un tema que está muy verde, que no hemos visto con el alcalde de Punta Gorda, que tendremos que avanzar en esas reuniones, pero técnicamente podría ser en principio la más sencilla de afrontar. Pero por ahí pasa, podría ser también una solución de hidrobombeo Barlovento, pero habría que construir otro embalse para esa solución de hidrobombeo, o Tijarafe, con la reciente construcción, está prácticamente a finalizarse de la balsa de la punta. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra, hay que poner soluciones alternativas sobre la mesa, tomar las decisiones juntos de la mano al Capildo Insular, y luego hacer esas propuestas a Red Eléctrica, que es el operador encargado de llevar a cabo ese tipo de inversiones. Comenzar a ser o a pensar en ser no dependientes de los combustibles fósiles. Bueno, queda mucho trabajo por delante. El Parlamento de Canarias ha planteado una fecha, que es el año 2040, y bueno, vamos a hacer lo posible para ello. Para no depender los combustibles fósiles, La Palma, como muchas de las islas, necesitan sí o sí las construcciones de infraestructuras de almacenamiento energético, junto, por supuesto, a la penetración de renovables. Por tanto, sobre almacenamiento, poco o nada se había hecho hasta este momento en la isla de La Palma, poco o nada se ha hecho en Canarias, salvo la construcción del Salto de Chira, en Gran Canaria, y por tanto, nos han dejado toda la tarea por hacer, y vamos a ir de la mano de los cabildos intentando cumplir hitos, y cuanto antes, junto a esas medidas de emergencia que vamos a aplicar, intentando que se utilicen combustibles menos contaminantes que el fuel oil, ya para las soluciones de emergencia, ir adecuando cada una de esas soluciones alternativas, enfocadas a la no dependencia de combustibles fósiles. Pero en el tema del hidrobombeo que nombraba antes el presidente El Cabildo, hasta ahora se había hablado, en el pasado, hace bastantes años, del aprovechamiento en el norte, del aprovechamiento de la infraestructura de la balsada de Arlovento. El presidente El Cabildo nombró una actuación en el sur, ¿podría especificar? ¿Hay algún plan más concreto que desconozcamos por ahora? Bueno, tenemos estudios hechos desde la viceconsejera, en el que hay diferentes alternativas y posibles soluciones. Realmente una de ellas pueda estar ubicada en el norte de la isla, donde más fácil sería iniciar, porque ya estarían las dos balsas construidas, podría ser el caso de Punta Gorda, es un tema que está muy verde, que no hemos visto con el alcalde de Punta Gorda, que tendremos que avanzar en esas reuniones, pero técnicamente podría ser, en principio, la más sencilla de afrontar. Pero por ahí pasa, podría ser también una solución de hidrobombeo Barlovento, pero habría que construir otro embalse para esa solución de hidrobombeo, o Tijarafe, donde la reciente construcción está prácticamente a finalizarse de la balsa de la Punta. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra, hay que poner soluciones alternativas sobre la mesa, tomar las decisiones juntos, de la mano al Cabildo Insular, y luego hacer esas propuestas a red eléctrica, que es el operador encargado de llevar a cabo ese tipo de inversiones.